Muy buenas, mi nombre es Miguel López y soy el vicepresidente del Partido Comunista de Finlandia y soy venezolano de Catia la Mar. Quiero enviar un mensaje de solidaridad a todos los venezolanos que hoy todos, dentro y fuera, estamos luchando contra este ataque del imperialismo, no solamente norteamericano, sino también europeo, que está destruyendo nuestro sueño y el trabajo que hemos tratado de hacer por ser nosotros independientes de estos seres que realmente están destruyendo nuestra libertad. Una cuestión que yo considero también muy importante es un apoyo total al presidente Maduro, que no se preocupe, presidente, que no está solo, usted lo sabe, no solamente Venezuela tiene a todos los venezolanos con usted, sino también a los venezolanos que estamos en el extranjero, aquellos que luchamos por la solidaridad, la igualdad y la democracia. Un abrazo solidario.